Tu año lleno de mix It's coming up on you Portland What do you want to get to the米? Let me put this in the carpet Cut it What you want, don't you? Okay okay, avoid the枠 Okay side stove I've got card wefan And now you are turning ¡Soy! 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 ¡Gimme the key, man! ¡Now! ¡Gimme the key! ¡Put it in my hand! ¡Now! ¡Suelta las llaves! ¡Put it in my hand! ¡Gimme the key! ¡I got his leg! ¡I'm gonna ground and pound on him, man! ¡Ya! 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 ¡Ya estuvo! ¡Suelta las llaves! ¡Ya se las di! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está! ¡Get out of here, man! Tu año viene de mix. ¡Felicidades!